de la Liga Bancomer MX. La franja del Puebla sigue sumando en su lucha por no descender y derrotó a los Diablos Rojos del Toluca con solitario gol de Cristian, el Hobbit Bermúdez, que lleva anotando en dos jornadas consecutivas. Pumas de la UNAM no tuvo piedad de los zorros del Atlas y los goleó por cinco goles a cero en el Estadio Olímpico Universitario. Los auriazules dominaron el juego de principio a fin. No había transcurrido ni un minuto cuando los Pumas se pusieron al frente con anotación de Matías Britos, quien cruzó la pinza a pase de Lalo Herrera. Britos completó su dobleta al minuto 24 en una jugada prácticamente igual a la del primer gol, solo que esta vez el centro fue de Ismael Sosa. En la parte final del primer tiempo, Darío Verón prácticamente sentenciaba el partido al marcar el 3 a 0 con un certero cabezazo. Para el segundo tiempo las cosas no cambiaron y los Pumas buscaban hacer más abultado el marcador. Al minuto 71, el dominio de los universitarios tuvo su recompensa y el argentino Ismael Sosa marcó el 4 por 0. Todo parecía indicar que el marcador no se movería. Sin embargo, al minuto 80, Fidel Martínez se hizo presente en el marcador y así redondeó una gran noche para los Pumas en Ceú. El León le propinó su tercera derrota en la liga a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el estadio León. El marcador fue de dos goles a uno y por la fiera anotó el argentino Guillermo Burdizo y Carlos El Gulic Peña, mientras que por Tigres descontó el oaxaqueño Javier Aquino. Las chivas rayadas del Guadalajara le quitaron el invicto Monarcas Morelia al derrotarlos por dos goles a cero en el estadio Chiva. Partido en el cual Omar Bravo se convirtió en el máximo goleador histórico del equipo con 123 anotaciones y dejó en segundo lugar al histórico Chava Reyes. Los jaguares de Chiapas descarriraron a la máquina celeste de la Cruz Azul en el estadio Víctor Manuel Reina de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Por jaguares anotó Silvio Romero en dos ocasiones, incluido un tío de penal que definió a la panenca. Por la máquina anotó Richard Ruiz. Informó para MBM Deportes, Alfredo Canseco. Y ¡tarán! Un fuerte aplauso por favor, pero muy fuerte para nuestros invitados del día de hoy, Pablo, por favor. Así es, tres jugadores de la escuadra de Chapulineros, los tres ni más ni menos oaxaqueños. Así es que qué gusto que tengamos gente del estado, bueno, repartidos entre el Istmo, Puerto Escondido y el centro de Oaxaca, aquí nos acompañan tanto Josette Irving como Omar, así es que un gusto tenerlos en el estudio y que estén acompañándolos antes del debut contra la escuadra de Morelos, es, ¿no? El próximo domingo. Coméntenos un poquito de eso. Sí, así es, pues, el grupo ya está conformado, se ha venido trabajando muy bien. Ya ahorita mentalizados en el partido que ya está próximo el domingo. Ya con todos motivados, con toda la actitud, ya confiamos en el trabajo que se está haciendo, entonces creo que se va a hacer un buen torneo. Seguramente así va a ser, la verdad es que nosotros también como aficionados estamos muy motivados y más motivados, pues, porque resurge Chapulineros de Oaxaca y ayer fue la presentación también. ¿Cómo la pasaron ayer, por favor? Pásale. Claro que sí, bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Al contrario. Este, la verdad muy bien, ¿no? Yo creo que para Oaxaca el resurgimiento de Chapulineros es una felicidad y pues ayer fue la presentación de los distintos uniformes que vamos a manejar y sobre todo pues la pasamos muy bien, ¿no? Un día de fiesta para la institución, para nosotros como jugadores y a lo mismo, ¿no? Para el cuerpo técnico y pues la verdad todo muy bien, todo en orden y pues a esperas, ¿no? De, de dos días de, para iniciar el torneo. Sí, hombre, los nervios. Y que todo salga bien, sí. ¿Verdad? Nervios, pero unos nervios positivos. Sí, exactamente. Con mentalidad de ganadora, como debe de ser. Sí, porque pues, como bien ya lo dijo aquí el compañero, venimos trabajando muy bien y y pues estamos confiados en hacer un buen papel y sobre todo pues invitarnos a toda la afición oaxaqueña. Claro. Que vayan a apoyarnos el domingo a a mediodía y pues por ahí estaremos. Perfecto. ¿Qué es lo que sintieron? Bueno, ayer la la gente de verdad que se dejó ir hacia el llano para la presentación de estos chapulineros y la verdad es que estuvo abarrotado de aficionados. ¿Qué es lo que comentaron? Porque al final todavía tuvieron a la pues las fotos, la convivencia con los aficionados. ¿Qué es lo que les comentaba la gente allá en el llano? No, pues este primero que nada este gracias por esta invitación igual este la gente ayer estuvo muy contenta igual este querían ver otra vez este chapulineros de Oaxaca de regreso y pues la pasamos muy bien adelante de todos ellos. Este igual agradecer a la gente que nos fue a ver ayer y invitarlos igual a que cada 15 días que nos vayan a ver al Benito Juárez de Oaxaca. Y algunos de ustedes pudieron platicar con los ex chapulineros que también estuvieron presentes en la presentación del equipo. Pues en cierta forma nosotros estuvimos volando los trajes y eso. No tuvimos mucho tiempo de convivir mucho con ellos pero sí se sintió el apoyo de la afición entonces creo que sí estamos espaldados por la gente de aquí y pues esperemos y si se den cita este partido. Así es como debe de ser pero ¿qué les parece si más adelante nos platican más? Pues fíjense que vamos a mandar precisamente a esta nota que hizo nuestro compañero Pablo pues regresan chapulineros y ayer fue su presentación vamos a verla. Después de que se anunciara el regreso de chapulineros de Oaxaca al fútbol profesional este miércoles 12 de agosto el paseo Juárez el Llano fue el marco idóneo para la presentación del club chapulineros de Oaxaca el cual estará jugando en la segunda división premier profesional media hora antes de las 7 de la tarde los aficionados comenzaron a arribar al Llano con la ilusión de ver a los jugadores del equipo poco a poco la gente buscaba algún lugar donde pudiera presenciar el evento minutos después de las 19 horas comenzó la presentación la contadora Teresa Victoria López dio la bienvenida a todos los presentes entre los cuales se encontraban algunos chapulineros quienes tuvieron un lugar reservado para este día se presentaron a las personalidades del presidium encabezadas por el maestro José Antonio Pérez Ramos director general del corporativo MRCI y la maestra Cecilia Pérez Cano administradora general acto seguido llegó el baile regional flor de piña los minutos transcurrieron y la gente comenzó a conocer cuáles serán los colores que vistan en esta temporada la escuadra saltarina con pasarela incluida entre decanes y jugadores mostraron el pan rojo y azul como los uniformes de entrenamiento bermuda y rompevientos de estos nuevos chapulineros ya para la presentación de los jugadores llegaron los uniformes de local visitante y alternativo que vestirán en cada una de las jornadas de esta temporada comenzaron a desfilar los porteros para dar paso a cada uno de los jugadores y por último cuerpo técnico entre aplausos gritos y suspiros por todos los presentes terminaba la presentación con palabras de agradecimiento de parte del contador jose antonio pérez ramos quien habló sobre los objetivos del equipo y dijo que los chapulineros no deben tener límites también tocó el tema de la afición y les dijo a los jugadores que su trabajo se vería reflejado en la entrada cada 15 días en estadio benito juárez con regalos para el público y fotos de recuerdo terminaba lo que es el inicio de este nuevo proyecto llamado chapulineros de oaxaca que este domingo 16 de agosto hace su debut en el torneo apertura 2015 de la segunda división premier en el estadio benito juárez en punto de las 12 del día con imágenes de saeed kamal informó para mbm deportes pablo vázquez y pues bueno como buenos jugadores de fútbol la verdad es que pues no puede faltar siempre el agua no el agua obviamente de jugar y pues la verdad es que en todos los entrenamientos deben de tener agua jugar porque fíjate que ellos tienen un proceso de ultra purificación el mejor que hay en oaxaca como ves claro que sí todos los deportistas deben de estar bien hidratados hago agua jugar bueno que provee de todo eso y aparte bueno siempre si hay sed hay que echarse su traguito de agua así es que agua jugar donde quiera en donde quiera llévense su botellita de agua jugar como debe ser que hayan diferentes presentaciones pero la verdad es que a ustedes yo creo que les conviene un garrafón de 20 litros definitivamente están de acuerdo hasta tres yo creo hasta tres así así hay que llevarse siempre a la cancha del garrafón y pura agua eh por favor pero debe de ser como debe ser así es que público querido agua jugar es su mejor opción pero qué te parece si claro si nos vamos a un corte y después del corte continuamos con más de mbm deportes